¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchos de nosotros, los que estamos tratando de despertarle la conciencia al país, ni siquiera nos dedicamos, ni siquiera estudiamos periodismo y creo que somos mejores informadores que ellos y me incluyo y nos incluimos nosotros. Hay personas en este medio alternativo de comunicación que estamos haciendo verdadero periodismo sin siquiera haber estudiado periodismo. Eres voz de muchas personas, te apoyamos Víctor, estamos en la lucha, estamos conscientes de que nuevamente nos quieren robar una elección, de que nuevamente esa oligarquía estúpida de México se quiere quedar con nuestro país. Y qué bueno que fuiste la voz de todos aquellos que pensamos exactamente lo mismo que tú les dijiste. Y mira, la respuesta, los aplausos de la gente ahí, los aplausos de la gente en ese momento son los que al escuchar el video, muchísimos, millones de mexicanos hicimos, aplaudimos, sentimos esa misma emoción que estas personas que estaban ahí en la conferencia contigo. Qué bueno que les dijiste todo eso, porque estamos hartos de esos medios de comunicación vendidos que hacen todo, menos hacer periodismo, menos informar a la gente, que callan, que omiten, que tuercen la noticia, que distorsionan. Un abrazo Víctor Hernández, te apoyamos y seguimos en pie de lucha. No vamos a permitir que nos impongan a Peña. Saludos. Bueno, terminamos con ti. En 2006 fui yo el que dio a conocer que había discrepancias entre las sábanas y el PREP, que te estaban quitando votos a ti, que te estaban inventando votos a Felipe Calderón. Anoche, no nada más yo, o los medios ciudadanos también, evidenciamos lo mismo. Estas pruebas que te acaban de entregar de fraude electrónico, las tenemos nosotros también. Y otra vez, te están quitando votos en el PREP. Están poniendo en el PREP que no se puede leer, que es ilegible, cuando en realidad hay votos a tu favor. Y a mí mi pregunta no es para ti, mi pregunta es para todos ustedes. ¿Cuándo lo van a investigar? Porque yo desde hace seis años lo investigué, lo evidencié y ustedes no dijeron nada. ¿Van a callarse esta vez, otra vez? ¿Vamos a tener que ser nosotros los que, una vez más, les vamos a tener que enseñar a hacer periodismo porque ustedes no lo quieren hacer? ¡Venido! ¡Venido! Así les pregunto a sus jefes, porque ustedes finalmente vienen aquí siguiendo órdenes, pero sus grabaciones las van a ver sus jefes. Y les pregunto a todos ellos, ¿van a volver a hacer la misma porquería que hicieron hace seis años, sí o no? Si lo van a hacer, avísenos para tomar otras medidas y no volverlos a ver jamás. Porque no queremos jamás que nos vuelvan a engañar y que nos vuelvan a ocultar la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahí no va más para terminar, decir que los trabajadores de los medios de comunicación tienen todo el asunto que está ahí, con los dueños de los medios de comunicación. ¡Bravo! ¡Bravo! Todos los intereses que defienden, muchos de ellos fueron patrocinadores de Enrique Peña Nieto, son responsables de todo esto que estamos ahora comentando. Pero, una cosa son los trabajadores de los medios y otra cosa los dueños de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias.